En el tablón hay nuevos datos. 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 Gracias. 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 murió. Ya. Me juego lo que sea a que no nos lo contó todo. Espera. ¿Y si todo venía de antes? Batman murió mientras investigaba el tribunal de los búhos. ¿Y crees que Raz se enteró? Pero, ¿tomarla con su sucesor? Raz está preocupado por acabar con la corrupción y proteger los pozos de Lázaro. Si el tribunal extraía energía de los pozos para crear garras, Raz enfureció y decidió intervenir. Eso hizo que Bruce y él se mataran. Y sin Batman para controlar la corrupción en Gotham, el tribunal ahora tiene que mover ficha. La liga ha seguido a Raz hasta Gotham y ya no hay nadie que les impida atacar al tribunal. Lo malo es que ahora en Gotham se va a armar una maldita guerra. Y Batman no podrá salvarla. Nos toca a nosotros. Sí. Así es. Y sabemos lo que hay que hacer. Acabar con el tribunal y mantener a la liga lejos de Gotham. Lo he hecho de menos. Excelente. El disco que nos ha dado el señor Hendrix contiene justo lo que necesitamos. He procurado un piso franco para el señor Hendrix. El anterior ya no sirve, pero en el nuevo estará bien. Me alegra oírlo. Bien. Encontramos los ratones que hay� Fieldpress en Vicente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Volparadores, ¿Sorbardadores, ll�es, presidentes, hasta el alcaldes? ¿Cuesta creer que Bruce Wayne haya muerto? Ya, ¿yo que esperaba salir con él este año? ¡¿Como que no me recibe?! ¡Soy el puñetero alcalde?! Me temo que su agenda no se lo permitirá! Dígale al Coronel King, no aceptaré un no por respuesta.. Me debe un respeto. Por supuesto que sí, alcaldesa, y transmitiré su mensaje. ¿Es esto todo lo que han preparado para el gran Bruce Wayne? Bochornoso. Cuando yo me vaya, lo quiero todo. Fuegos artificiales, bailarines, esculturas de hielo. ¿Sabes lo del ayudante de Langström? Se lo merecía. Lo mismo que Kirk. La gente se olvida de su lugar. La voz recuerda. Aún no he encontrado a la voz. Pensé que te había dicho que hoy había que vestir de etiqueta. Esto es de etiqueta. Los negocios van bien. Genial, incluso. No habría pensado que esto daría a los demás un impulso tan grande. Siento interrumpir, pero es la hora. Ah, por supuesto. Tendremos que seguir luego. Coincidencia. Pilares de Gotham. Presten atención, por favor. Es para mí todo un placer presentar al anfitrión de esta velada. Tiene que ser la voz del tribunal. Ni siquiera intenta ser sutil. Gracias a todos por la cálida bienvenida. Pero hoy no hablamos de mí. Hemos venido a recordar a uno de los mejores hijos de Gotham. Bruce Wayne. Todos conocíais bien al Playboy. Y yo, a su altruismo. Era un espléndido defensor de Gotham. Y aunque ya no esté, la gran contribución de Bruce a esta ciudad seguirá notándose durante muchas décadas. Esto es por ti, Bruce. El último de la querida familia Güell. Nos ayudaste mucho más de lo que nunca supiste. Espero que las demás familias supervivientes de Gotham sepamos estar a la altura de tu inimitable humedad. Creo que he encontrado a la voz del tribunal. Bien, ahora síguelo. A ver si tenemos suerte y se quita la máscara. No. Los laboratorios necesitan más Dionésium para cumplir los plazos de producción. Soy consciente. Hay preparativos en marcha. Diles que espero que cumplan con su cuota. Sin excusas. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. ¿Está todo listo? Sí, complace al tribunal. Excelente. Nos vemos abajo. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Ha desaparecido en un ascensor secreto. No puedo seguirle. Lo mismo digo. Estaba entre dos plantas cuando se perdió la señal. Bad girl, hemos encontrado una decimotercera planta oculta en los planos del hotel. Quizá la voz esté allí. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Entendido. Vaya con cuidado. ¿Qué esconde el tribunal? ¿Qué pasa? ¿Dónde se habrá metido la voz? Campanario, ¿alguna pista de por dónde seguir? ¿Hola? Nada. Las comunicaciones están bloqueadas. Tienen discursos antiguos del tribunal en vinilo. Qué analógico todo. Parece que la voz ha organizado una reunión. ¿Qué estaban mirando? ¿Qué están mirando? Pero no es conveniente subestimarlo. Al fin y al cabo es un depredador como nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando descubrimos que el doctor Langström estaba trabajando para unas cucarachas... Lo eliminamos. Mierda. Así que el tribunal sí que mató a Langström. Si le llevo esta grabación al juez, podría servir de prueba. Pero aún hay mucho por hacer. Destruirlo todo como si Langström nunca hubiera existido. Debemos lanzar un mensaje claro. Solo eres un búho del tribunal mientras seas leal al tribunal. Reconozco algunos de estos nombres. Estas personas están muertas o desaparecidas. Langström también está aquí. Debe de ser una lista de objetivos. Tenemos un herido. Historia de la arquitectura de Gotham. El tribunal debió de implicarse en la construcción de estos edificios. Seguro que tiene que ver con las fechas de la pared. Los números deben de ser los años de construcción o reforma de los edificios por parte del tribunal. Ayuntamiento. Es la comisaría central de Gotham. Eso es el tribunal. Vamos bien. Todos ellos representan los distintos tipos de estructuras de poder de la ciudad. Normal que el tribunal esté interesado. Oscar, diría que habéis sabido qué haces. Oscar, diría que habéis visto. ¿Y bien? ¿Dónde estás? Bien, hasta el cuadro Has llegado hasta aquí, y lo has hecho sin ayuda ¿Creías que os dejaría destruir Gotham sin luchar? ¿Destruir Gotham? Nosotros intentamos salvarlo ¡Conservar su gloria! Ahora comprendo el potencial que podrías tener para hacer lo mismo No eres el primer villano enmascarado que me viene con ese cuento La única que se esconde tras una máscara eres tú Señorita Gordon Jacob ¿Qué? ¿Cómo? Lo sé Igual que sabía que mi sobrino Bruce andaba manteniendo la paz con ese pijama Pero no se lo dije a nadie Quizá por lealtad a Marta Todos tenemos una doble vida Y tratamos de evitar el caos en la ciudad Pero el tribunal es más discreto No estás protegiendo mi ciudad Tu secta y tú jugáis con ella como si fuera vuestra Seguro que Batman diría lo mismo si estuviera en tu lugar Por eso no le hablé a Bruce del tribunal Perseguimos lo mismo Los mismos enemigos Es un disparate que no nos sirvas Al contrario que tú Yo no mato a nadie Distintas estrategias lo reconozco Sé que matasteis a Langström y a su ayudante ¿Esa es vuestra protección? Quienes nos traicionan Lo pagan sufriendo Langström traicionó al tribunal Bruce luchó por algo más grande que sí mismo Tú solo quieres poder Él nunca habría permitido esto No uses a mi sobrino contra mí Sufrí por Bruce Quiero aclarar su muerte Lo mismo que tú No nos compares Llego Entendido Protegí a Bruce Pero no lo haré contigo Si no nos sigues Me temo que te unirás a Langström Todos alerta Atacan el salón de baile Vinieron de repente Tengo problemas más acuciantes Quítate mi cañera No te va a gustar lo que viene Mierda Tengo que volver al salón de baile Tenemos visita Acercaos No puedes dejar contra el tribunal Voy a por ti No tienes nada que hacer Hasta esta noche No te va a gustar lo que comes to Acercaos ¡No, no! ¡Por favor, no! ¡Vaya! Campanario, es la Liga de las Sombras Entendido, los paramédicos están en camino ¡No des un paso más, rata! ¡Es una masacre! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! La policía va a entrar en el hotel. Le sugiero que salga rápido. Montoya, soy Batgirl. Supongo que te has enterado de lo del hotel. Estaba allí mismo. ¿Sí? Pues podrías decirme quién cojones eran aquellos asesinos. Era la Liga de las Sombras. Te envío todo lo que tenemos sobre ellos. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hagámoslo ya! A mí me sorprende que ninguna de estas voces sea de la comisaria Kay. Puede que no pertenezca al tribunal, pero la comisaria podría ayudarlos. Se casó con Jacob. No creo que Catherine llegara a conocer el secreto de su marido. Conozco bien a Jacob, y ni siquiera yo llegué a sospechar nada. El muy capullo los engañó a todos. Incluso a Bruce. La otra gente que identificamos en el baile. John Wycliffe. Isabella Cass. María Powers. La Liga los mató a todos en el hotel. El coronel Kane es el único superviviente que conocemos. Y puede que la señora Cobblepot está desaparecida. Es evidente que el tribunal va mucho más allá de Jacob Kane y Constance Cobblepot. La voz todopoderosa tenía razón, ¿no? Nadie se creerá que una canción infantil lleva tanto tiempo manipulando Gotham. Pero sí se creerán que Jacob Kane conspiró para asesinar a Langström. Tenemos pruebas que lo demuestran. Llevémoselas a la gente, Montoya. A ver si es suficiente para arrestarlo. Incluiré nuestra lista de miembros conocidos. Aunque estén muertos. Tenemos que tener mucho cuidado. Jacob estará esperando a que hagamos algo. Hay que hablar con Talia. Es evidente que el tribunal y la Liga están en guerra. Preparémonos para cuando nos pille el fuego cruzado. Tenemos más datos en el tablón de pruebas. Catherine Kane no le hace ningún favor a esta ciudad. El tribunal y la Liga ya tienen bastante. No hace falta añadir a la policía el cóctel. Creo que las noches se van a poner bastante complicadas. Gracias. Gracias.